Jajajaja ¿Te importe o no? ¿Tienes a tiro? Sí Bien No hay uno No joda Eh… Ah ya ya ¿Me estás viendo? ¿No? Ah no ¿Cómo? Acá ya está el que abandonado mire ¿Está abandonado ahí? Carкра Música Zorona Drag Where are we? En el hangar el tanque estaba mirando hacia otro lado y me pega es a mí a ese se le llaman lag a ese se le llaman lag qué mierda cuántos niños te... no puede ser no logro de salirse de la radio a verga a verga a verga ahí hay un mono acuérdate Izzaro que no te escuchen va Izzaro acuérdate Izzaro que no te escuchen a ver a ver rápido uuuu me disparo me quise a verga ahí está el ruido lo viste? creo que me disparó algo no 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 es más proteico es más proteico Me acuerdo que antes te lancé a este río y no tenés como chichas al hipo, güey. Los vehículos afibios. Ay, el golpeo. La rota curia es muy enorme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me invitan a la cruz. Uh, ese double team que le pega... Uh, lo maté de un tiro. No, como que el driver... Voy a contar que es que tenga mano por estar diciendo algo. ¡No lo malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!